Hermano Puerta, ¿cómo deben tratarse los esposos? La Biblia dice que la mujer debe estar sujeta a su marido y ordena la Biblia que el marido ame a su mujer. La Biblia dice que el que ama a su mujer a sí mismo se ama y que debe cuidarla y debe velar por ella así como por su propio cuerpo, que ninguno se golpea. Su propio cuerpo tampoco debe golpear a su mujer ni con las palabras, ni con la mirada, ni con los gestos sino tratarla humanamente como vaso más frágil. Y cuando el hombre trata con delicadeza a su mujer la mujer va a estar dispuesta a complacerlo en todo. Vale la pena usar inteligencia delante de ella como vaso más frágil en el nombre del Señor.